Muy bien, pues buenos días o buenas tardes. Estamos ya aquí en la séptima edición, si no me equivoco, de este galardón que se entrega al jugador que la afición vota. Es un trofeo que seguramente se valora mucho en ese sentido porque si bien refleja cómo ha ido la temporada, pues también se votan otros aspectos también un poquito más sentimentales. Es el segundo año consecutivo que se lo vamos a entregar a Luis dentro de las siete ediciones que se han hecho. Yo simplemente pues darle la enhorabuena a Luis. Luis ya es de la casa, podemos decir, él lleva ya muchos años con nosotros. El primero lo ganó hace creo que, bueno, no sé si fue el año del ascenso, efectivamente, hace creo que cinco. Otros ganadores han sido, bueno, pues Olu, José Antonio Marco, también lo ha ganado Sandy Marcius. Y bueno, pues seguir animando a las personas que participan en la votación, que después de los partidos es justamente el momento, digamos, en el cual está caliente, ¿no? Para que la gente se acuerde más recientemente del partido. Dentro de esta temporada que hemos tenido, pues un poquito más complicada que otras, podemos llamarlo así. Esperemos que se aprenda de los errores, se corrijan esos errores. Siempre es bueno, a lo mejor, pues darse cuenta de que esta liga es una liga muy dura, muy competitiva, que los equipos se refuerzan mucho, que los ascensos y los descensos, pues ya no es como antes. Ahora se lucha por otros objetivos más importantes. Yo simplemente decir que ojalá siga Luis con nosotros. Eso no depende de nosotros, depende de conversaciones, de cosas que a nosotros se nos escapan, de nuestro control. Yo por mí, ojalá, y creo que hablo en nombre de toda la afición, es un jugador que todavía le quedan muchos años de balance esto y esperemos que sea aquí en Cáceres. Por mi parte, nada, agradecer vuestra presencia y a Luis enhorabuena. Y bueno, a Juan Antonio también, que nos patrocinan el trofeo, que la casa se porta siempre genial. Esta casa, el Montadito, tanto para alimentar a los jugadores como para este tipo de eventos. Enhorabuena y felicitar a Julio y a Juan Antonio también. Buenos días. Bueno, yo como en representación del restaurante El Montadito, agradeceros que estéis aquí. Enhorabuena por seguir en la Liga. Y sobre todo, bueno, también estamos no solamente con el club, sino también con la afición. De ahí nuestro apoyo, nuestra participación en esta situación. Y pues nada, que ojalá que sigamos disfrutando del buen ambiente. Y ojalá que sigáis ganando y ojalá que sigamos estando todos juntos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Rayo, a la asociación y al Montadito, a Juan Antonio y a Julio. Yo siempre he dicho, para mí el Montadito es como mi casa. Estoy eternamente agradecido a Julio y a Juan Antonio porque aquí nos tratan de una manera exquisita. O sea, todos los días, lo que necesitemos está a nuestra disposición. Y pues para nosotros como jugadores, estando fuera de casa, es un placer y es una ventaja que termines de entrenar y puedas venir aquí a comer y sabes que, bueno, pues que te tratan muy bien. A José Manuel, bueno, y a la asociación en general, a todos los aficionados de Cáceres, pues daros las gracias por este galardón. No solo por el galardón, que al final, bueno, es algo anecdótico, sino daros las gracias por todo el cariño que hemos recibido. Yo personalmente llevo aquí, bueno, seis temporadas y lo noto cada día, por la calle, en el pabellón, durante la semana, en los entrenamientos también hay aficionados que vienen a apoyarnos. Y yo personalmente estoy encantado. Estoy encantado porque, bueno, este año ha sido una temporada muy, muy difícil, muy complicada. Pero, bueno, al final, pues todos juntos, no me voy a cansar de decirlo porque al final, al final de temporada ha sido cuando más se ha visto ese empujón de la afición, cuando más se ha visto que estaban con nosotros, pese a que ha habido, bueno, pues momentos durante la temporada que, bueno, pues que había algún sector de la afición que no confiaba mucho en el equipo, que, bueno, lógicamente, pues tendrían su opinión y nos criticaban un poco. Pero, bueno, eso cada uno, bueno, yo digo que hoy en día las redes sociales son como los bares antiguamente, ¿no? O sea, los bares cada uno daba su opinión y hoy en día, bueno, pues a través de las redes sociales, que tiene un poco más de eco, pero, bueno, al final nosotros estamos aquí para sacar esto adelante. Como bien he dicho, la temporada ha sido una temporada muy irregular, con muchísimos altos y bajos, pero que sin el apoyo de nuestra afición y, sobre todo, al final de temporada, tanto en casa como fuera, pues, bueno, sin el apoyo de ellos no lo hubiésemos conseguido. Y poco más, simplemente eso, daros las gracias, reiteraros que me siento muy, muy querido aquí en Cáceres. Me siento con mi casa, de hecho, la considero mi casa. Mi niña ya es cacereña, me voy a casar también aquí en Cáceres este verano, entonces... ¿Qué más puedo decir? La verdad que muchísimas gracias y, bueno, ojalá sigamos disfrutando juntos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Te ha preguntado mucho sobre el futuro y tal? Y tú te más bien más ambiguo que hoy, ¿no? Hoy es probablemente que te quedan bien. No sé, si lo ves más fácil o no. Si te estás con lo que todavía no habrá habido ningún contacto. No, no es que lo vea más fácil. Es que, tal y como hemos terminado la temporada, me sabría fatal irme de aquí. Porque, no sé, yo creo que nos hemos quedado todos con un sabor muy agridulce. Sabemos, como bien he dicho, que la temporada ha sido muy, muy dura. Y me parecería también un poco cobarde, entre comillas. Es decir, bueno, ahí os quedáis. ¿Sabes? Tanto si hubiésemos descendido como la situación en la que estamos. Entonces, bueno, ya hablaremos con el club. A ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero, vamos, yo quiero que el proyecto vuelva a ser un proyecto ilusionante. Y, bueno, me gustaría formar parte de ello. Una vez habéis reposado ya la euforia, digamos, inicial, por reclaros en el deshoro y tal. ¿Cuáles son las sensaciones ya en frío de la temporada que ha terminado? Pues depende, porque se podría dividir como en tres tercios, ¿no? O sea, el primer tercio de la temporada, pues no conseguimos jugar nuestros juegos. Una temporada con muchísimas irregularidades. No encontrábamos nuestros juegos. El segundo tercio fue la parte inicial de Roberto, ¿no? Cuando se sustituyó Ñete por Roberto. Que, bueno, empezamos con muchísima euforia ganando al Barça y tal. Jugando muy bien los siete primeros minutos contra Oviedo. Y a partir de ahí, otra vez. Pues muchos miedos, desconfianza. No encontrábamos nuestros juegos. Veíamos que iba pasando la temporada y seguíamos en los puestos de descenso. Y, finalmente, el último tercio de la temporada, pues donde sí volvimos a ser nosotros, poco a poco, a base de trabajo. Seguimos creyendo. Y al final, pues yo creo que se vio un Cáceres que espero que sea más lo que se parezca el año que viene. O por lo menos, yo pienso así, que lo que se ha visto en los dos tercios anteriores. Luis, ¿cómo es ser capitán en un año tan duro? Muy, muy duro. ¿Han sabido marrones? Muchísimo. Y no solo marrones, sino que he antepuesto el Luis Parejo capitán al Luis Parejo jugador. O sea, creo que era más importante que el proyecto se lesa adelante, que yo hiciese unos números de la hostia, perdón, o que ellos jugara bien. O sea, yo creo que lo más importante era el sacar esto adelante. Y yo lo veía así. O sea, mi responsabilidad en ese momento yo consideraba que era que cada uno sacara lo mejor de sí mismo. Y si eso hacía que, por ponerte un ejemplo, yo jugara 10 minutos y TJ jugara 30, pues mira, encantado. O con Nico, el que sea, me da igual, ¿sabes? O sea, mi función yo veía que era el conseguir la mentalidad de cada uno para no venirse abajo, para no dar esto ya por perdido. Y así ha sido. Creo que, bueno, cada uno ha aportado su granito de arena. Además, con Roberto tengo una relación exquisita. Intentaba que la relación con los jugadores y Roberto fuese lo más transparente posible también. Creo que, ya que te diga Roberto, creo que sí lo he hecho bien. Porque, no sé, esa comunicación tiene que ser muy directa. Y yo creo que un entrenador tiene que saber siempre cómo están todos sus jugadores. Porque al final es el máximo interesado en que, bueno, cuando vayan a jugar, pues estén en las mejores condiciones posibles. Y por mucho que entrenes, si de mentalidad no estás bien y no estás tranquilo, pues las cosas no van a salir. ¿Y por ahora lleno de menos ganas? ¿Cómo lo calificas? Bueno, también irregular, como la de todo el equipo. Pero sí que, bueno, me he concienciado, sobre todo después del partido de Coruña, creo que fue. Que, bueno, que ya estaba bien, que teníamos que dar un paso adelante. Teníamos, me refiero, porque, bueno, cuando hablo de teníamos me refiero a Cristina también, a mi familia y tal. Que para mí es un apoyo muy importante, ¿no? Y son los que han sufrido mucho conmigo. O sea, como afición sufrí muchísimo, pero nuestras parejas y nuestras familias, pues sufren muchísimo más. Porque al final estamos todo el día con ellos, estamos constantemente en contacto y tal. Entonces, había que revertir la situación, porque, bueno, es que si seguíamos así, tanto yo como el club, pues no se íbamos a les plata. Entonces, pues creo que sí, además, bueno, lo digo abiertamente. O sea, he trabajado con psicólogos deportivos durante esta temporada también, porque, bueno, creo que es una herramienta más la que los jugadores, los deportistas nos debemos apoyar. Y, bueno, creo que bien. O sea, estoy muy satisfecho, sobre todo en la parte, ya te digo, final de la temporada, que ha sido cuando, pues cogí las riendas, por así decirlo, y dije, hay que dar un paso adelante, y me salieron bien las cosas. De verdad, ese escenario, sinceramente, no me lo planteaba. No me lo planteaba. De hecho, bueno, en la entrevista que hablé contigo, te lo dije. O sea, yo daba por hecho que el día de Canoe íbamos a estar salvados. Pues nos faltaron cinco puntos, los dos de Melilla y los cinco de, o sea, los tres de Orense, perdona. Sí, o sea, a ver, es duro, se te vienen muchas cosas a la cabeza, pero en ningún momento me planteaba el hecho de ver al Cáceres el de Esplata. O sea, sabía que iba a ser muy, muy difícil conseguirlo, pero que hasta el día 3 de mayo en Madrid, pues teníamos nuestras posibilidades. Y así ha sido. Si éramos capaces de volver a ser nosotros, si éramos capaces de seguir trabajando y de seguir creyendo, pues tendríamos al final posibilidades, que es lo que ha pasado. O sea, llegamos a Canoe con las posibilidades intactas, dependiendo 100% de nosotros, y bueno, y el equipo pues lo hizo bien. Dices que el año que viene, tu intención es seguir, ¿qué esperas que haga el club para el año que viene? ¿Dónde crees que Canoe lo hizo? Pues, bueno, lo hablé también, he hablado con Roberto porque tenemos la relación de amistad y no como entrenador y jugador, sino hemos hablado pues como puedo hablar contigo después del partido y tal, y viendo un poco pues como podríamos ver la temporada que viene. Y mi opinión es que se podría renovar a bastantes jugadores porque sabemos, me iba a decir la mierda, da igual. O sea, sabemos lo mal que lo hemos pasado esta temporada. Y creo que para empezar la temporada que viene sería muy importante saber lo que hemos pasado durante toda esta temporada. Y yo siempre lo decía estos cuatro años que hemos estado en Oro, se lo decía a los jugadores, digo, tenemos que saber de dónde venimos. Al final venimos de dos años que yo estuve uno de ellos, perdón, los dos años en Les Plata, y queremos ir hacia adelante, por supuesto. Pero al principio de liga, o sea, tenemos que considerar que somos un recién ascendido. Porque yo no sé los presupuestos que manejamos, pero por supuesto creo que no son los más altos de la liga. Entonces, si tú intentas competir con gente de mayores presupuestos, dando por hecho que, bueno, que ya eres un equipo de Leboro y tal, pues al final te llevas una hostia. Entonces, si para el año que viene, si somos capaces de empezar sabiendo lo mal que le hemos pasado este año, pues creo que tendremos mucho ganado. Y en cuanto al juego, pues no sé, yo sé que a Roberto le gusta un juego muy dinámico, en más transiciones, en más lo que se ha visto al final de temporada. También muy agresivo en defensa, un equipo intenso. Entonces, si somos capaces de tener jugadores de ese perfil, pues podremos hacer un buen año. Por supuesto que a Roberto le danquillas. Yo lo doy por hecho. Bueno, le tocará pelearse también en sus negociaciones. Pero sí, yo creo que Roberto ha hecho méritos suficientes para continuar una temporada más. Y creo que sería injusto por todo lo que ha sufrido también esta temporada que no siguiera. ¿Alguna pregunta más? ¿A quién le dedicas? Pues se lo dedico a Celia, que está aquí. A mis padres, a Cristina, por supuesto, porque es la mayor sufridora. O sea, con la que está en la cama y después de los partidos y después de los entrenamientos, pues te desahogas con ella. Pues sí, se lo dedico a ella y le doy la gracia a la afición. Es lo que alegro, mejor apartate, pútele, plátale, por o men, desde la cantera hasta el sueño. Aquí se suda con el calor del público. Lucha cada balón como si fuera el último. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere, va a un texto. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Vosotros de equipo donde hace millar! ¡H, H, 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 H. que haces ir para el resto